¡Sienta Cádiz cada mañana! ¡Sienta Cádiz cada mañana! ¡Escucha a nuestra gente cada día! ¡Siéntase orgulloso de su radio municipal! ¡Honda Cádiz Radio! Comenzamos un nuevo día con todos ustedes. Arrancamos gente de Cádiz en este momento desde su emisora. ¡Honda Cádiz desde la Tacita de Plata y llegando hasta donde todos ustedes se encuentren! No nos importa el sitio, lo que sí nos importa y muchísimos que lo esté pasando. A gusto, contento, feliz en nuestra compañía. Reciban los saludos muy cordiales, el abrazo más fuerte desde Cádiz, desde la Tacita de Plata, desde Cámara, Realización y Sonido de un hombre, Jaime Espinosa. En el micrófono, desde ahora y durante las próximas tres horas, su amiga Manoli Lemos, juntos para compartir, como siempre decimos, la vida, la vida de ese día que amanecía en nuestra provincia. El sol salía a las 7 de la mañana, 56 minutos. La puesta de sol será sobre las 8 de la tarde, 56 minutos. Vamos a tener 13 horas de sol, que ya saben que hay que aprovechar, como si fuera el último día, sacarle el máximo provecho posible. La luna salía a 73 grados por el este, a las 8 de la mañana, 22 minutos. Y se pondrá por el oeste, 289 grados, a las 10 de la noche, 14 minutos. Se encuentra en la fase de luna nueva y va a estar visible, 13 horas, 52 minutos. Un día en el que viene lleno, llenísimo de cosas. A las 9 y cuarto de la mañana, en el Palacio de Congresos de Cádiz, el vicepresidente segundo de la Diputación y responsable del área de Cooperación Municipal, Infraestructuras y Medio Ambiente, Bernardo Villar, inauguraba una jornada sobre el procedimiento sancionador de tráfico y su aplicación en las entidades locales. Y a las 9 y media, el director general de gestión del medio natural, Javier Madrid, los responsables del plan IFOCA y el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Federico Fernández, están visitando desde esa hora el Pinsapar y están presentando los trabajos preventivos para evitar incendios en nuestra provincia. Nos vamos a la Asociación de la Prensa de Cádiz porque cuando sea las 11 y media el consejero y presidente de la Comisión de Pluralismo del Consejo Audiovisual de Andalucía, Eduardo Castro, va a ofrecer una rueda de prensa junto a la consejera Carmen Morillo y va a explicar la metodología aplicada por el Consejo Audiovisual de Andalucía en la elaboración de los informes de pluralismo político en las televisiones públicas y va a dar cuenta de otras decisiones adoptadas por el Consejo. Nos vamos a San Fernando porque a las 12 de este mediodía, el primer teniente de alcalde y delegado del área de promoción de la ciudad, Francisco Romero, y la cantante isleña Niña Pastori van a presentar el espectáculo que lleva por título Ya no quiero ser que la cantante va a ofrecer el próximo sábado, día 13 de abril, en el Real Teatro de las Cortes de San Fernando. Y nos vamos a la calle Santa Elena de nuestra capital porque a la una del mediodía el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, y el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Manuel Cárdenas, van a entregar a ocho familias sus viviendas rehabilitadas en la calle Santa Elena, en el número 6 del barrio de Santa María de Cádiz. Y le hablamos ahora de Navantia, tal y como anunciaron este pasado lunes, tras mantener el Comité Intercentro una reunión con el presidente de Navantia, José Manuel Revuelta, las plantas de la empresa en todo nuestro país tienen pensado celebrar asamblea para valorar la posibilidad de desarrollar nuevas protestas, así como una movilización conjunta el próximo día 25 de este mes de abril. La protesta viene derivada porque, según los trabajadores, Revuelta no les aclaró nada durante aquel encuentro, por lo que entienden que sigue sin resolverse el principal problema de la falta de carga de trabajo en los astilleros. Otra de las fechas anunciadas para posibles movilizaciones, como decimos y como hemos dicho al principio, es de manera conjunta con todos los astilleros de nuestro país y es el 25 de abril, aunque aún no se han concretado los detalles. Los representantes del colectivo de trabajadores de Delfí han criticado que la Junta de Andalucía no solo no convoque a los sindicatos a la reunión de la comisión de seguimiento que tenía que haberse celebrado hace ya unos cuantos meses, sino que no estén haciendo ni una sola gestión para atraer empresas e inversores a nuestra provincia. Fuentes sindicales han indicado que eso es lo más grave de todo para los afectados, quienes reprochan a la administración andaluza que no haya sido capaz de pelear para que la multinacional BWI, que es la que más cerca ha estado de venir a esta zona, acabara instalándose finalmente en los antiguos terrenos de Delfí. Lamentan que los partidos políticos tampoco estén a la altura de la circunstancia, mientras el PSOE guarda silencio y parece haber olvidado todas las promesas que ha venido haciendo al colectivo a lo largo de seis años, consideran que Izquierda Unida se ha escondido desde que ha entrado a forma parte del gobierno andaluz. Se quejan de que el vicepresidente de la Junta y coordinador general de Izquierda Unida, Diego Valderas, tendría que haberles dicho algo ya de las reuniones que se comprometió a mantener para impulsar los encuentros necesarios para desbloquear el conflicto y tratar de encontrar una salida global para todos los afectados. Y por otro lado, han informado de que los sindicatos UGT, CGT y Uso, tres de los cuatro inmersos en el conflicto junto a comisiones obreras, han mantenido esta semana una reunión con la diputada nacional del Partido Popular y alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, abordándose cuestiones relativas a los terrenos y a la necesidad de propiedad pública de los mismos para la reindustrialización de la bahía, entre otras. Según explican la dirigente popular, les trasladó que se están haciendo gestiones en Madrid y avanzó que el diputado autonómico y presidente provincial del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, va a preguntar en el Parlamento andaluz sobre la situación de los afectados por el cierre que a día de hoy siguen sin recolocar, pudiendo plantearse también una proposición no de ley en relación al asunto. Diversos colectivos sociales convocados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han programado para este jueves dos protestas frente a las sedes del Partido Popular tanto en Cádiz como en el puerto de Santa María. Y el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha destacado que el Gobierno de la Nación intenta ser ecuánime en lo que respecta a la distribución de las 93 toneladas de atún rojo que se han sumado a la cuota sin nada de España por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico para la campaña de este año. Así lo ha indicado de Torre tras mantener conversaciones con responsable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Cabe señalar que el sector almadravero de nuestra provincia, de la provincia de Cádiz, ha urgido al Gobierno a que especifique el reparto definitivo de la cuota, sobre todo teniendo en cuenta que el inicio efectivo de la campaña tendrá lugar en cuestión de cuatro días. El sector también viene criticando que el Ejecutivo haya incrementado su porcentaje de reserva sobre la cuota asignada a España, lo que equivaldría a no haber conseguido ese incremento de 93 toneladas tras constatarse una mejoría en la especie, situándose entonces en los niveles insuficientes de 2012, que eran unas 2.411 toneladas. De Torre ha argumentado que el incremento de la cuota ha sido una reivindicación histórica de las agrupaciones almadravera, destacando que el de Mariano Rajoy es el primer Gobierno que ha conseguido un incremento de la cuota del atún. Indica que el Ejecutivo pretende reservar esas 93 toneladas de más para adjudicarla finalmente a aquellos sectores que han sido tradicionalmente más desfavorecidos. Recuerda que en nuestra provincia hay cuatro almadrabas y también flota tradicional de barco, lo que se conoce como la flotilla del estrecho. Y el Ministerio está valorando si esas toneladas de más deben adcribirse a la almadrava, donde 93 toneladas no significan nada, o a la flota pesquera ordinaria, donde ese incremento sí podría significar el mantenimiento de esos barcos. En todo caso, y ante la apertura en unos días de la campaña, De Torre garantiza que unos y otros van a poder pescar con tranquilidad sobre lo inicialmente adjudicado con independencia de que luego se haga la distribución de esas 93 toneladas en las flotas más tradicionales, o en otro tipo de flotas siempre perjudicadas por este tipo de reparto. Y finalmente reflexionaba y decía que el incremento logrado no supone una cantidad significativa en el contexto global de la cuota que se establece este año para España, y teniendo en cuenta que la opinión es distinta en cada puerto. El Ministerio intenta ser ecuánime en la distribución de este tipo de cuotas. La Guardia Civil y la Policía Nacional han llevado a cabo de forma conjunta la explotación de la operación Ferma Cooper, por la que se ha detenido y puesto a disposición judicial a 19 personas integrantes de un grupo perfectamente organizado y jerarquizado, presuntos responsables del robo de una gran cantidad del cableado de alumbrado público de Jerez de la Frontera, y que habría llegado a dejar sin servicio a un 30% de la localidad, nada más y nada menos que a 80.000 ciudadanos que se han podido ver afectados por la falta de alumbrado público. El propietario de una chatarrería de la barca de la Florida también ha resultado imputado como presunta autor de un delito de receptación, todo ello dentro del plan de intensificación contra el robo de cable de cobre. Según ha detallado el subdelegado de gobierno, Javier de Torre, los ahora detenidos poseen un amplio historial delictivo, la mayoría por delitos contra el patrimonio, y no dudaban en emplear la violencia, las coacciones y las amenazas sobre los empleados de los establecimientos de las transacciones que no querían realizar a la satisfacción de ellos. También ha sido detenido el responsable de la chatarrería investigada como responsable de un delito de receptación. La operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones. Y la Policía Nacional ha abierto una nueva investigación en nuestra provincia a raíz de la difusión de un nuevo vídeo con sexo entre menores que habría comenzado a difundirse a través del WhatsApp y que habría acabado saltando a la red social Twitter. Así lo ha confirmado el subdelegado del gobierno de Cádiz, Javier de Torre, quien ha hecho un llamamiento a la discreción y a la precaución, sobre todo teniendo en cuenta de que se trata de un tema especialmente sensible al implicar a menores de edad. Cabe recordar que hace escasa fecha se produjo un suceso de similares características y gran repercusión mediática que también tuvo su origen en la provincia gaditana. Ante la cercanía y similitudes entre ambos casos, el subdelegado ha considerado que ponen de manifiesto un problema real con la juventud, tal vez de valores que debemos analizar desde todos los estamentos públicos. Y en este sentido, y tras esperar que este tipo de acontecimientos no se repitan, ha planteado la necesidad de hacer una reflexión con la juventud y desde la juventud para ver qué es lo que está pasando. De Torre ha declinado a aportar detalles en tanto que continúa abierta la investigación y tampoco ha aclarado la posible relación entre este vídeo y el difundido hace escasa fecha. Al parecer, este vídeo habría comenzado a difundirse, como decimos, vía WhatsApp, acabando las redes sociales, si bien ya habría sido bloqueado. Entiende que, igual que en la anterior ocasión, los esfuerzos policiales se centrarán en retirar el vídeo del mayor número de páginas posible al que haya llegado y en determinar los elementos de transmisión del mismo. El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, Ignacio Romani, considera que el anuncio del delegado de la Junta, Fernando López Gil, es la crónica de una muerte anunciada. Entiende que debe pedir disculpas a todos los gaditanos y espera que la pérdida del árbol centenario de nuestro drago, que se ubicaba en la Escuela de Bellas Artes, el Callejón del Tinte, sirva para que la Administración autonómica deje de ignorar los requerimientos del Ayuntamiento gaditano. Romani ha lamentado la incompetencia de la Junta en este asunto tras comunicar López Gil lo que el equipo de gobierno y la gran mayoría de los gaditanos temían desde que se produjo su desplome, la muerte del drago del Callejón del Tinte. Ha recordado cómo tantos expertos como profanos coincidían al considerar inviable la recuperación de este magnífico ejemplar bicentenario ahora perdido para siempre. Ahora, según las propias palabras de Romani, no vale que López Gil diga que el drago tenía para él un valor sentimental, porque de haber sido así que lo hubiera demostrado cada vez que desde este ayuntamiento se advirtió de su preocupante estado, declaraba Ignacio Romani. Esperamos que los responsables de la Junta, ahora también responsables de la muerte del drago, pidan disculpas a todos los ciudadanos que hemos perdido este importante ejemplar por su culpa. Y sostiene que tanto la delegada de Cultura, Cristina Saucedo, como el propio delegado de la Junta, quisieron vender a los ciudadanos que el lamentable error que habían cometido, haciendo oído sordo a los requerimientos del Ayuntamiento de Cádiz, podría enmendarse con la recuperación de un drago que parecía totalmente destrozado. Desde el Ayuntamiento siempre se respeta los trámites por lealtad política y ahora esperamos que todos los ciudadanos se den cuenta de la impotencia que sentimos ante la pasividad de la Junta, que solo se ha acordado del Ayuntamiento cuando ya era demasiado tarde. Romani dice que espera que esto sirva de reflexión para los responsables de la Junta de Andalucía. Todos los jaditanos han podido comprobar que el Gobierno autonómico socialista tiene a Cádiz abandonada y que su constante lucha contra el Ayuntamiento de Cádiz solo por estar gobernado por el Partido Popular acarrea este tipo de lamentables consecuencias para nuestra ciudad. Esta vez la víctima de la incompetencia de la Junta ha sido un drago de más de 200 años. Un total de 7.000 deportistas van a participar en la decimosexta edición de los 101 kilómetros en 24 horas que organiza el Club Deportivo La Legión 101 kilómetros perteneciente al Tercio Alejandro Farnesio IV de La Legión. La prueba prevista para el fin de semana del 12 de mayo ha sido presentada en diputación con la presencia del titular de la Administración Provincial José Loaiza, acompañado por Luis Lanchares Coronel del mencionado Tercio y Rafael Alberto Vida, comandante jefe de operaciones de la décima bandera y también el diputado de deporte Juan José Marmolejo. Y ayer fue la primera jornada de casting de actrices para la película de Gonzalo García Pelayo Las Alegrías de Cádiz. El proceso de selección ha sido grabado y también se integrará en la cinta. Hoy, desde las 6 de la mañana y durante todo el día, continúa el casting, ya saben dónde, en La Peña, La Perla de Cádiz. Todavía están a tiempo todas las chicas que tengan entre 20 y 40 años. Y lo mejor de lo mejor esta noche en el Gran Teatro Falla. Actuarán ocho agrupaciones y recogerán sus premios los mejores componentes de 2013. La Asociación de Autores celebra esta noche, como decimos, a partir de las 9 en el Teatro Falla. Esa gala importante como los Oscars de Hollywood, pero del Carnaval. Lo mejor de lo mejor. Va a estar presentada por nuestro magnífico compañero Germán García y por Enrique Miran. Va a ir a actuar Los Cabrones, Los Embaucadores, Los Erasmus Poco y Parió la Abuela, Los Gatos Callejeros, Robín del Bosque y los demás de Urique, Los Recortados, La Comparsa del Genio y Los de Gris. Y hoy recibirán sus importantes premios la mejor pareja de percusión, formada este año por Iván Chamorro, Caja y Álex Monzón en el Bombo, de La Chirigota, Los Erasmus Poco. Y la mejor falseta fue este año para la del coro Ustedes Estáis Fatá. Y la mejor dirección musical de coros para Los Cabrones, la de Comparsa para La Comparsa del Genio y la de Chirigota para Los de Gris. La Cañonera se ha alzado con el premio a la mejor cuerda de bajos y de tenores de coros, mientras que el galardón a la mejor cuerda de segunda fue para Los Cabrones. En Comparsa la mejor cuerda de tenores fue para La Comparsa del Genio y la mejor cuerda de segunda para Los Peleles del 21. Y en Chirigota la mejor cuerda de tenores resultó ser la de Los Secretos, mientras que la de segunda fue la de Los Recortados. La relación de premiado se completa con Fali Vila de La Comparsa al mal tiempo buena cara como mejor contralto. La del Rey Burlón como mejor opuesta en escena a Israel Peña en el papel de Lady Anganga como mejor cuartetero. Y esta noche recogerán también sus premios La Comparsa Los Gatos Callejeros como agrupación más popular, Los Embacadores como ganadoras de coplas por Andalucía y Los del Piso de Abajo como vencedores del premio Candela y Espino. Así que ya saben lo que nos queda, el cartel tan magnífico que nos queda esta noche en el Gran Teatro Falla a partir de las nueve. Hay que decir que aún quedan entradas a la venta que se podrán adquirir esta tarde en la taquilla del Falla. Los precios de las localidades van desde los 30 euros de las butacas, palco platea y palco principal a los 18 euros del Paraíso pasando por los 25 euros de palco segundo y delantero de anfiteatro y los 22 euros de anfiteatro. Y el diario de Cádiz nos acerca también la agenda cultural. Hoy tenemos a un jerezano Javier López Menacho que va a presentar su crónica de precaridad laboral Yo precario en la librería La Clandestina a las 7 y media. Y el conocido actor gaditano Manuel Tallafe se sube a las 10 de la noche al escenario de la sala El Pelícano Music Café donde va a presentar su espectáculo como un boomerang pero antes lo vamos a tener aquí en Gente de Cádiz dentro de muy poquitos minutos. Nos vamos a la sala Rivadavia porque esta tarde a las 7 y media tenemos una exposición La parte salvaje. Se va a inaugurar la exposición de Pablo Fernández Puyol. Y también tenemos conferencia a la 7 y media conferencia con motivo del aniversario de la proclamación de la Segunda República que va a correr a cargo de Antonio Mailló en el baluarte de la Candelaria. En el centro Reino Sofía esta tarde a las 7 conferencia La diócesis de Cádiz y Ceuta y sus vinculaciones con el apóstol Santiago va a correr a cargo de Manuel Barea Patrón profesor tutor de la UNED. Inauguración de Atlántida a las 8 de la tarde es el título de una exposición del pintor José Alberto López en el castillo de Santa Catalina. Y en el Ateneo a las 8 de esta tarde el aula de crecimiento personal con Pensar es gratis sus resultados no. Y terminamos hablando de un debate a las 8 de la tarde debate sobre los distintos aspectos de la fiesta de los toros será en el salón de actos del Colegio Provincial de Veterinario en la avenida Ana de Villa 5. Esta es la radio más gaditana la radio más nuestra una radio centrada en nuestras emociones en nuestros sentimientos centrada en lo que más vale La Vida Onda Cádiz Radio 92.8 Pues toma que toma ojalá que hoy le guste el programa todo lo que hemos preparado para todos ustedes en esta mañana maravillosa que deseamos que sea bueno fantástica para todos ustedes comenzamos con la primera pincelada musical que toma seguimos adelante y después esperemos que estén ustedes como decía la canción muy a gustito con nosotros bueno pues vamos a felicitarles nos alegramos mucho de que esté ahí de que esté disfrutando de un nuevo día de ese regalo como es la vida y gracias por compartir un día más lo más valioso lo más importante con nosotros también felicidades en este día a esas otras personas que están celebrando otras cosas felicidades a Barsanufio a Ceremonio a Estanislao a Eustorgio a Felipe y a Lustrano que lo pasen muy bien miramos al cielo y vemos que está nuboso hay posibilidad de precipitaciones débiles van a disminuir por la tarde a intervalos nubosos las temperaturas van a estar sin cambio los vientos son del oeste flojos a moderados y van a ser o son moderados en el estrecho de Gibraltar y en cuanto a las temperaturas la máxima va a rondar los 19 grados y la mínima los 15 y atención a nuestros grandes a nuestros grandes aficionados y aficionadas a la pesca hoy la Pleamar va a ser a las 2 de la tarde 17 minutos con el coeficiente 89 86 grados de coeficiente para la Baja Mar que será a las 8 de la tarde 28 minutos va a ser un día va a ser un día excelente para salir a pescar en Cádiz la actividad prevista de los peces es muy alta y los mejores momentos del día para la pesca serán los comprendidos en las siguientes horas de 3 de la tarde a 5 la actividad va a ser muy alta y también entre las 10 de la noche y las 11 recordamos que ocurría tal día como hoy era el año 1713 se firmaba los dos primeros tratados de la paz de Utrecht se eliminaba la unión entre España y Francia e Inglaterra iniciaba su imperio colonial corría el año 1814 cuando Napoleón abandonado por sus generales y sus parientes adicaba en Fontainebleau a favor de su hijo de 3 años y posteriormente partía para el exilio a la isla de Elba era el año 1919 cuando se creaba la Organización Internacional del Trabajo a raíz del Tratado de Versalle y con sede en Ginebra 1921 hace 92 años primera transmisión por radio de un acontecimiento deportivo un combate de boxeo en los Estados Unidos se restablecía en España tal día como hoy el empleo de Teniente General del Ejército y el de Almirante de la Armada suprimidos por la Segunda República Española y ocurría en el año 1939 nos vamos al año 1945 porque España rompía sus relaciones diplomáticas con Japón a causa de las atrocidades cometidas por los japoneses en Filipina y en el año 1957 se inauguraba en Dunna en la URSS el mayor acelerador de partículas del mundo era el año 1992 hace 23 años hace 21 años se inauguraba el gran parque de atracciones Euro Disney en las afueras de París y tal día como hoy del año 1715 hace 298 años nació un español su nombre Jacobo Rodríguez Pereira y que es lo que hizo este español bueno pues estableció en Francia un método para enseñar a los sordomudos y preste muchísima atención porque el número 44.089 44089 fue el número premiado anoche en la 11 los números 11 18 31 32 33 y 42 complementario 23 reintegro el 8 fueron los números tocados con la varita mágica de la suerte en la Bono Noto no me llames ilusión porque tengo una ilusión si la suerte es caprichosa no me llames